¿Sabe de los centenares de bebés nacidos en cautiverio de sus jóvenes madres? ¿De los niños llevados solitos y otros por sus padres? ¿Y los que fueron asesorados? ¿Los horrores sufrimos por todos y por todas las cautivas? ¿Y del sufrimiento que seguimos sintiendo las miles y miles de familias por la ausencia de nuestros siempre recordados y queridos ausentes? ¿Sabe usted, señor presidente, todo esto que dijimos? Que lo tenga bien claro. Vamos a seguir sintiendo, peleando y llevando con los brazos en alto día por día para decir no a las fuerzas armadas en las calles de la República Argentina. Volvemos a decir 30.000 detenidos desaparecidos 30.000 detenidos desaparecidos 30.000 detenidos desaparecidos La aparición cominda de Julio López Justicia por Santiago y por López La huel, por todos los caídos, por las malas policiales presentes acá y también apoyando a las madres que siguen buscando también justicia. Así que seguimos luchando y decimos, presentes los 30.000 detenidos desaparecidos Ahora y siempre Ahora y siempre Ahora y siempre Hasta la victoria Siempre ¡Venceremos! ¡Venceremos!